¡Gracias! 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 En esta ocasión, vamos contribuyendo al camino musical establecido de un nuevo proyecto musical. Ansiado y formado, ¿cuál? De un cole. Yo siempre he dicho, desde el Punta Llanero, su banda es su estandarte. Su bandera, su cultura, su identidad musical y cultural. Pero falta una linda al pastel, un color. Si formamos eso, ya está, como se suele decir, el pastel hecho, formado. Esa es la ansiado proyecto y la idea es que el pueblo creyente de otro hermano. Formado por ¿quién? Sobre todo por padre, asociado de la justa directiva y de la asociación cultural. Madre y demás miembros que ni siquiera nos diga esto. Porque la idea es unirse, sumar siempre. Idea de sumar. En esta ocasión, el canto será el protagonista del programa de la primera parte. Pero que nos cantarán los niños y niñas del aula de música. que nos cantarán los niños y niñas del aula de música. Y vamos a dar comienzo con este acto que tenemos que pasar con nosotros, que tenemos que trañar. Muchas gracias. Silencio. Buenas noches a todos. Bienvenidos por estar un año más aquí con nosotros. Yo la verdad que estoy muy contenta. Este año hemos ampliado el número de alumnos de canto. Y con este motivo pues hoy vamos a hacer una pequeña muestra. Empezando por unos biancicos populares. Van a comenzar un grupito de niñas de las más pequeñitas que tengo. Que son Paloma y Yori. Que nos van a interpretar a Beto. Tocando a la guitarra por Yanete. Un fuerte aplauso para ellos. Incluso es una gran lluvia. y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Sinclips! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!